Estabas con amor, tu cara cuando abrí, gozaba cuando te miré. Recuerdo cuando me invitabas a que volteara cuando te canté. Vestida de color, de corazón. Vestida de color, de rosa. Corintia como capuchosa, como mamoma, gozaba un rago azul. Vestida de color, de rosa. Vestida de color, de rosa. Te quiero porque quieres paz y a muchas, 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 muchas tienes tú. Vestida de color, de rosa. Vestida de color, de rosa. Los ojos ojitos, también se sancionan, besos en esta canción. Te pido dos treinta besos para llevar los besos en mi corazón Te quiero como amor, como no hay nada El amor me da igual Y el rumbo que llevan tus besos en su piel a besos que te voy a dar Vestida de color y de rosa Vestida de color y de rosa Y el rumbo que llevan tus besos en su piel a besos que te voy a dar Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, muchas tienes tú Y nos sacamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!